¡Atletas del Hexatlón! El parkour te enseña a abrir la mente. Y cuando abrimos la mente nos acercamos a la libertad. Suele decir David Bell, el fundador de la Asociación Mundial de Parkour. Y ustedes, atletas del Hexatlón, están mejorando cada día más. Y eso los acerca a un estado de plenitud y de libertad. Hoy reconozco al hombre que ha hecho el doble play, ganar la eliminatoria y ganar la gran final de esta prueba contrarreloj. Él es capitán Patricio Araujo. Y como dijera un célebre olímpico mexicano, ganador de medalla en Río 2016, Pato que alcanza, gana el Chino Rodríguez. Yo también estoy citando al Chino Rodríguez. Ponla a un lado de esa medalla de campeón mundial sub-17 que tienes. Sí, claro. Muchísimas gracias. Te quiero preguntar, capitán Patricio Araujo, has tenido una gran actuación. Primero, ¿cómo estás después de la competencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia hoy? Sí, Antonio, estoy muy bien, contento. Ayer fue un gran día para todos mis compañeros rojos, para mí. Nos tocó ir al cine, tuvimos una sala solo para nosotros y otra cosa, llenamos esa barriga que falta nos hacía. Yo creo que eso a mí me sirvió mucho para en este circuito poder aguantar todo el tiempo a muy buena, a full, como dicen en el fútbol. Te deseo una gran llamada. Gracias, Patricio. Muchas gracias, amigo. ¡Bien, Pato! Quisiera hablar a un gran amigo, al Dragon Lee, pero pues aquí lo tengo. Gracias, capitán. Gracias. Misael Rodríguez, yo sé que estás acostumbrado a la victoria, a estar siempre en la parte de arriba del podio, pero hoy, Pato que alcanza ganado, y ahí lo tienes. La medalla se ha quedado de lado rojo. ¿Cómo has vivido esta competencia, Misael? Muy bien, la verdad que muy contento porque se queda la medalla en el equipo rojo, la medalla es roja, pero sí, Pato rojo que alcanza gana y aquí quedó comprobadísimo. Pero contento por mis hermanos y sé que va a ser una buena semana para todos los rojos. Que así sea, gracias. Gracias. Misael Rodríguez. Javi, capitán azul, capitán de contendientes, ustedes han acumulado un buen número de medallas como equipo, tanto en hombres como mujeres. Hoy, los hombres no han podido, se han quedado cerca. ¿Cómo has vivido tú esta experiencia de la contrarreloj y, sobre todo, que ya conocen el circuito y que empiezan a darse cuenta que van bajando los parciales conforme van avanzando las semanas? Sí, Antonio, como tú lo dices, realmente ya el circuito poco a poco lo vamos dominando, pero como es el hexatlón, la parte final siempre cambia, entonces nos tenemos que adaptar de una manera rápida. Me da gusto que hayan pasado tres de mis compañeros a la parte final. Yo, desgraciadamente, yo me sentí cómodo en el circuito, lamentablemente no fue mi día en el tino, lo acepto, pero me da mucho gusto que mis compañeros hayan pasado a la parte final y pues esto no acaba, ya vendrán más pasadas, más pasadas y lo vamos a ir dominando. Así es, falta mucha aventura por recorrer. Gracias, Javi. Gracias a ti, Antonio. Irvin, lograste algunos de los mejores tiempos en esta pista. Verte correr es un espectáculo, es relampagueante. ¿Hoy cómo te has sentido? Hoy me sentí bastante bien, la verdad, me sentía con mucha energía, llegué a darle con todo este circuito, el tino hoy no estaba difícil, la verdad, yo lo sentí cómodo, solo que ya en la parte final pues tuve un pequeño resbalón ahí que me hizo perder bastante tiempo en lo que me regresé, volví a pasar, entonces ahí fue donde ya no pude lograr un buen puntaje en la final, pero bueno, habrá otra oportunidad. Pero estoy seguro que la gente ha disfrutado mucho verte correr hoy. Gracias, Irvin. Gracias. Muy bien, atletas del Hexatlón, así, recorriendo nuestros propios límites, acercándonos hacia la libertad y descifrando los códigos de esta pista, es como culminamos la semana 5 de la Contrarreloj para hombres. Vendrán más oportunidades, vendrán más retos, vendrán más desafíos, así que Capitán Patricia Araujo, ganador de la Contrarreloj, semana 5, medallista, vete a hacer esa llamada a tu familia y el resto hasta que volvamos a encontrarnos en las tierras y en las playas del Hexatlón. ¡Hasta muy pronto! ¡Vamos! Mamá. ¡Eh, mi niño precioso! ¿Cómo estás? ¡Ay, bien contenta y triste a la vez, Quiso! ¿Cómo estás tú? Pues aquí, agarré un teléfono después de cinco semanas, ya. En el momento en que me contesta, yo sentí súper padre, súper lindo. ¡Ah, mi hijo! ¡Te extrañamos mucho! ¡Nos pones bien contentos! ¡Ya sé! ¡Qué bien guapo, hijo! ¡Ay, gracias, mamá! No dimensionaba ni había pensado en esto de una llamada hasta ahora que me la gané. Y sí fue muy especial escuchar la voz de mi mamá. Estoy muy bien, este... Quiero que sepas que sí los extraño. Yo ahí seguido a ustedes, al Kevin, a Nano, a Ana, todos, ahí les mando saludos. Quería escuchar a mi papá también. Sí, está bien, estamos bien, hijo, todos, gracias a Dios. Mauricio, bien contento contigo, todo, tú, Nano, no, hombre, olvídate, hijo. Eres nuestro orgullo, hijo. Pero ese ánimo, hijo, usted es genial, como siempre lo ha hecho, usted siempre lo ha demostrado, hijo. Usted es grande, mi hijo. ¿Ves? Sí, mamá, y también quiero seguir jugando, vas a ver. Lo que a mí me pegó más y lo que recuerdo y me da más sentimiento, ¿no? Estar con mi familia, que siempre me ha apoyado. No sé cuánto tiempo me falte, pero si ya no me escuchas, mamá, pues dile a todos que estamos bien y que los extrañamos. Lo que más me dejó el haberme comunicado es saber de mi familia. Te amo y nos vemos. Bye. Sí, amigo, te quiero mucho. Cuídate, buen viaje. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.